Hola que tal amigos de Meteorología Yucatán, para mí es un gusto saludarles de nueva cuenta, mi nombre es Ángel Aldair, corresponsal en Quintana Roo y este es el pronóstico para la región de la península de Yucatán para los próximos días. Bueno pues durante este sábado hemos percibido bastante bochorno en toda nuestra región debido a la entrada de aire marítimo tropical y a que la vaguada prefrontal inducida por el frente estacionario número uno ha dejado de tener efectos importantes sobre nuestra región. Por otro lado, hacia el día de mañana estas condiciones de terrible bochorno van a continuar debido a esta persistente entrada de aire marítimo tropical y debido a la ausencia de nubosidad durante las primeras horas del día. Sin embargo, les tengo que informar que las precipitaciones van a continuar durante la tarde debido a la formación de nuestra vaguada maya. Entonces, hacia el día de mañana, pues ya lo saben, tendremos algunas tormentas. Sin embargo, el bochorno va a continuar. Y bueno, hablando un poquito más acerca del bochorno, en cuanto a valores de temperatura, para el día de mañana tendremos entre 33 y 38 grados centígrados en el estado de Yucatán. Hacia la ciudad de Ticinín tendremos mañana una máxima de 33 grados centígrados. Hacia Río Lagartos tendremos 32, hacia Valladolid 34, hacia Peto 34, hacia Isamal 34, 35 grados centígrados, al igual que en Mérida. Hacia Progreso 33 grados de máxima. Hacia Celestún tendremos 32 de máxima. Hacia la ciudad de Ticul tendremos 35 grados de máxima. Mientras que hacia Celestún tendremos 33 de máxima. Hacia el estado de Campeche, hacia Chacán tendremos 35 grados centígrados de máxima. Bastante bochorno en toda esa zona de la península de Yucatán. Hacia la ciudad de Campeche tendremos 33 grados de máxima. Hacia Calamul también 33. Hacia Escarcega tendremos 35 grados centígrados de máxima. Y hacia Ciudad del Carmen tendremos 33 grados de máxima. Hacia Quintana Roo ya sabemos que el bochorno es un poquito más benevolente. Sin embargo también van a continuar estas condiciones de terrible calor. Hacia la ciudad de Cancún mañana tendremos 33 grados centígrados de máxima. Al igual que Playa del Carmen, Cozumel e incluso Tulum. Hacia la parte de Felipe Carrillo Puerto vamos a tener mañana 35 grados centígrados de máxima. Y hacia Chetumal 33 de máxima. Las condiciones para precipitaciones se van a concentrar hacia la parte central y norte de Quintana Roo. Aunque serán algunos chubastos bastante más dispersos respecto a nuestros vecinos de Yucatán y Campeche. Bueno, ¿qué vamos a tener en los próximos días sobre nuestra región? Como les mencioné anteriormente la vaguada prefrontal ha ido disminuyendo en cuanto a sus efectos aquí en la región. Sin embargo, hacia el día lunes, martes, es posible que la onda tropical 34 proveniente desde el Caribe alcance las costas quintanarroenses por lo cual el potencial para la formación de tormentas prácticamente va a continuar en toda la región. Es por eso que yo los invito a que estén muy pendientes de toda la información. Y bueno, finalmente vemos aquí los acumulados de precipitación para los próximos días. observamos cómo las lluvias se van a ir incrementando principalmente hacia la parte del suroeste del estado de Campeche debido al paso de esta onda tropical. Sin embargo, como ya les mencioné anteriormente, el potencial de tormentas va a continuar sobre Yucatán y sobre el centro norte de Quintana Roo por lo que los invito a que extremen las debidas precauciones. Por mi parte es todo y yo les deseo una excelente tarde. Agradecemos a nuestros patrocinadores Hospital Faro del Mayap. Pinta con confianza, pinta con berel. Dinero inmediato, tu aliado efectivo.